Keanu Rips y Alexandra Grant, todos sabemos que el actor es celoso de su vida privada, pero sabemos que actualmente mantiene una relación con la artista con la que lleva saliendo un tiempo, Grant una artista visual galardonada en una reciente entrevista con la revista People comentó un poco sobre su pareja cuando se le preguntó sobre su último momento feliz y comentó hace un par de días con mi amor dijo la estrella de Matriz y más recientemente John Wick juntos protagonizaron sonrisas y besos en una reciente aparición en la alfombra roja en la gala del Museo de Arte Keanu también expresó referente a su momento de felicidad estamos en la cama hablando estábamos conectados estábamos sonriendo y riendo tontamente sintiéndonos bien fue realmente agradable estar juntos aunque Rips y Grant no hicieron público su romance hasta el 2019 cuando caminaron de la mano por la alfombra roja en una gala de arte en Los Ángeles han tenido una relación profesional durante años en 2020 Grant no estaba muy segura de hacer su relación pública que Anu Rips a sus 58 años es uno de los más querido y famoso y exitosos de Hollywood ha conseguido hacerse con el cariño de todos quienes les deseamos toda la felicidad del mundo Alexandra Grant es una artista estadounidense que reside en Los Ángeles utiliza el lenguaje e intercambios con escritores como fuente de inspiración para confeccionar esculturas, pinturas, dibujos y videos la primera exposición individual de Grant en un museo fue en 2007 organizada por la curadora Alma Ruiz en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles Moca el catálogo de la exposición presentó las obras en papel a gran escala de Grant un ensayo sobre la obra de Grant realizado por Ruiz y un ensayo que inspiró a Grant de Hélène Sixou escritora y filósofa francesa en 2008 Grant fundó el proyecto filantrópico Grant Love 19 que produce y vende obras de arte y ediciones originales para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones sin fines de lucro 20 El proyecto Grant Love ha apoyado a organizaciones artísticas tan diversas como Heart of Los Ángeles o la Los Ángeles California 21 de Union for Contemporary Art Omaja Nebraska entre otras organizaciones artísticas A pesar de la declaración de la artista, el proyecto Grant Love no está registrado en el servicio de impuestos internos de Estados Unidos como una organización sin fines de lucro Gracias por ver el video